Música Originamos esta nota desde la hermosa vereda de Cerca de Piedra con Laura Vázquez, ella es una líder comunal del municipio de Chía, quien nos tiene muy buenas noticias que nos va a compartir sobre los comunalitos. Laura, gracias por atender este diálogo y bienvenida. Sí señora, muchas gracias Victoria, un agradecimiento especial al canal Itechía por estar presente aquí en nuestra vereda y por gracias a los comunalitos que ustedes están aquí presentes. Sabemos que ha sido un trabajo articulado con los padres de familia, con la ciudadanía y también con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Sí señora, empezamos un trabajo con el Instituto de Recreación y Deportes haciendo las horas deportivas para todos los chiquitines de nuestra vereda, hicimos un recorrido recogiendo todos los datos de todos los niños que tenemos en nuestra vereda y eso es gracias a los comunalitos que hoy en día podemos decir que tenemos las horas deportivas todos los sábados de 9 a 11. Sabemos que no es un trabajo fácil pero ustedes han elaborado de una manera muy interesante con toda la comunidad. Contémosle un poquito más a los televidentes de qué se tratan estas actividades que ustedes están haciendo acá en el Polideportivo. Sí señorita, pues bueno, estamos con el Instituto de Recreación y Deportes todos los sábados de 9 a 11 trayendo los 29 deportes acá en nuestro Polideportivo y pues bueno, se hizo una gestión importante con la Secretaría de Desarrollo Económico para que nos ayudaran a hacer una gestión de unos refrigerios que todos los comunalitos fueron en entrega a todos los niños de nuestra vereda para hacerles esta gran invitación. ¿Ustedes por qué se enfocan en el deporte, en la inversión bien del tiempo libre que sabemos que es un tema fundamental hoy día? Sí señora, bueno, tenemos un Polideportivo que en el cual teníamos pues en un abandono total desde hace muchos años atrás. Hoy con los comunalitos queríamos hacer la reactivación de él y hacer la invitación a todos los niños de nuestra vereda para que se acerquen y disfruten de estas horas deportivas que hemos traído con tanto esfuerzo con los niños. Pues Laura, de verdad valoramos mucho esa convocatoria, esa invitación que ustedes tienen para conocer este bonito sitio y contarle a toda la ciudadanía que todos los sábados estarán ustedes acá en acompañamiento con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, generando diferentes actividades para nuestros niños y nuestros comunalitos. Sí señora, quiero hacerles una invitación especial de parte de los comunalitos de la vereda Cerca de Piedra a que se acerquen todos los sábados de 9 a 11 aquí a las horas deportivas en el Polideportivo LED. Gadiel Echeverry y Sara Barrera también son comunalitos acá de nuestra vereda de Cerca de Piedra, quien tiene muy buenas noticias para compartirnos en referencia a estos escenarios deportivos. Gadiel, ¿qué podemos contarle a toda la ciudadanía sobre estas diferentes actividades que están liderando? Pues para que vengan a los niños que no han venido, cada sábado de 9 a 11 van a haber diferentes actividades y va a ser por grupos de edades. Gadiel, muchas gracias. Y Sara, una pregunta para ti muy puntual y es en referencia a tus compañeros, ¿qué les han manifestado a ellos? Me imagino que en este momento están muy contentos de tener este sitio para poder repartir. Pues a todos los niños, nos ha gustado mucho estas recreaciones porque nos distraemos de cosas como de los adultos, de la tecnología y pues estar aquí es como volver a ser niños, no estar en casa y no encerrarnos y divertirnos y acompañarnos con niños, con diferentes profesores, con diferentes actividades que nos han ayudado mucho nuestras madrinas a buscar a las personas que nos ayuden a nosotros, los comunalitos y a todos los chicos de la vereda para estas actividades muy bonitas. Gadiel, ¿cuál es el mensaje que tú le dejas a todos los niños que en este momento te están viendo sobre la inversión bien del tiempo libre y practicar algún deporte? Que sean niños, no que sean niños mitad teléfono y mitad niño. Y por último, sabemos que ustedes tienen una iniciativa muy interesante con las manillas, que ya no los habían compartido, ¿cómo va este tema? Va muy bien, hoy íbamos a hacer la entrega de la plata porque cada niño se la entregó como cinco manillas para que las vendiéramos en nuestra cuadra y pues hoy creo que vamos a hablar un poquito del tema, a ver cuánto recogimos, a ver qué podemos hacer con esa plata, pero le doy muchas gracias a la comunidad de vereda Cerca de Piedra porque nos apoyó mucho, nos está apoyando mucho también aquí Calamari, nos ha apoyado demasiado Calamari, nos ha apoyado también con nuestros uniformes que los estamos portando el día de hoy, nos ha ayudado mucho, les doy muchas gracias a la vereda Cerca de Piedra. Espero que sí, pues muchas gracias también a ustedes por convocarnos, toda la comunidad ya saben, acá en el Polideportivo El Eden tienen un excelente escenario deportivo para que practiquen su disciplina favorita.